No para, eh. Fucking forúnculos. Tengo... Vamos a aislar la capital, tío. Vale. Vamos allá. ¿Cómo vas a hibridar la religión? Vamos a hibridar la religión de los dioses de Valyria con la Dama de las Olas. O con la Fe de los Siete. Ahora decidimos. Si voy al puerto significa que veo mar. Sí. ¿Ves? ¿Ves mar? Ha vuelto con una sola pierna, Darnold. Pero ha vuelto con un huevo. Huevo de dragón de Enstatita. Un huevo de dragón petrificado. Los años lo han convertido en piedra. ¿Vale? La superficie marrón está adornada con encantadoras manchas marrones que se asemejan a los patrones naturales que se encuentran en la corteza de los árboles envejecidos. Vale, este huevo... lo podemos meter en el pozo, ¿no? ¿O no? Pregunto. Aquí no podemos hacer mucho con él. ¿De acuerdo? Tenemos que dárselo quizás... a nuestra... Enviar huevo a pozo de dragón. Efectivamente. Sí. Enviamos el huevo al pozo de dragón, ¿verdad? Si está el huevo ahí, toda la peña que tiene acceso al pozo, que es toda mi familia cercana, puede intentar abrirlo. ¿No? Creo que sí. Voy a meter un guardado. Creo que es así. Porque es o dar huevo de dragón a ella o enviar. Envía uno de tus huevos de dragón al pozo de dragones para que eclosione. Vamos a casar a esta con uno de nuestra familia, tío. Es una Targaryen. Vale. Ahora que Rhaenyra ya no puede servir como... La orden no podrá vigilar los huevos hasta que se designe un nuevo jefe. Vale, hay que designar un nuevo jefe. No hay drama. Me ha puesto uno aquí un poco aleatorio, ¿no? Que ni siquiera es Valirio. Necesitamos uno que sea Valirio, la verdad. Brianna Ríos, no me jodas. Este man. Este man. Fantástico. Trivi, muchísimas gracias por ese Prime. De verdad, mil gracias. Gracias. Hola, Cosmolejus. ¿Cómo estamos? Vale. ¿Y el huevo? Ah, lo tengo aquí otra vez. Ah, me lo devuelve. Me los devuelven. Me los devuelven. Vale. Enviar huevo a pozo de dragón. Ahora sí. Ahora sí. Creo que el guardián es ciego. Eso no hay drama. No hay drama. A mí no me preocupa demasiado eso. El guardián no tiene por qué ser uno o tiene que ser otro. No hay ningún tipo de problema. ¿Sabéis? No hay ningún tipo de problema en ese sentido. Vamos a ver si son capaces de abrirlo. El cuidador del dragón volverá al huevo normal y cuando nazca, envías el niño. O sea, lo convierte en un huevo normal. Lo despetrifica, ¿no? Lo despetrifica. Despetrifica, ¿no? Sí. El gobi al pozo y a morirse. Lo metemos a gobi al pozo. ¿Eh? Hacemos la automorición. Venga, voy a meter algo bien en el pozo. Y queréis que intente morirme, ¿no? Buscamos pelear con un dragón. Con Vhagar, por ejemplo. No sé si hay más. Con quién podemos pelear. Con Garibald no podemos hacer nada. Está volando alrededor de Roca Dragón y no podemos hacer mucho. Tiene que ser Vhagar. Porque es un dragón salvaje, ¿no? No, no. No sé por qué melees, ¿no? Y Vhagar sí. 37% de encontrar la guarida de Vhagar, ¿eh? Como matemos a Vhagar, como esta pava, con 70 años. Mate al dragón. Al dragón más grande de los siete reinos. 256 de tamaño. Nos tiramos por el balcón, gente. Matar al dragón. Las dunas arenosas me han proporcionado poco alivio mientras recorro las tierras en busca de Vhagar. A veces me he sentido delirante sin suficiente agua entre las arenas del desierto. Hoy, ante mí, a un solo tiro de piedra de distancia lo veo. Una caverna cambiante que aparece y desaparece de la visibilidad como si fuese un espejismo. Mi alegría se agria rápidamente con un tinto de dor convertido en vinagre. Aquí es donde debo hacer frente a Vhagar, pero mi destino podría escaparse de las manos tan rápido como las arenas. No importa el desafío, me vengaré de mi hermano Maegor, boca de dragón. Que fue asesinado por el propio Vhagar. Lore, ¿eh? Confrontar a Vhagar. ¡Diablos! Vhagar se lame la boca hambrienta por el sabor del acero y la carne. Ajusto mi equilibrio con coltera intentando estabilizarme frente a esta monstruosidad. Mi destino pende del fío de un cuchillo tambaleándose peligrosamente hacia el desastre. Debo acercarme al dragón. Vhagar mueve su cuello un gruñido bajo resuena las fauces y su aroma del carbón llena el aire. No hay duda, ella se está preparando para eliminar la zona con llama. Acomete al dragón tirada de barril necesito salir de aquí. Acomete al dragón. Me ha quemado y me ha matado. Ahí está. Esa es amigos míos esa es la manera de irse de la vida. Esa es la manera de irse de la vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esa es la manera de irse. Peleando con un fucking dragón. Es la realidad. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Qué barbaridad. Vale. Y todo sigue un poco igual. ¿Y el dragón qué? Gobi está en el pozo. Domesticar a Gobi. Intentamos domesticar a Gobi. ¿Eh? Intentamos domesticar a Gobi, ¿no? Lo intentamos. No, vamos a ello. Pero ¿quién es Saloromut? Que vaya stats. Es tu padre, Adri. Está basado. Es un man de de esos que casamos con la madre de esta mujer. ¿Vale? Con con Rina y y tenía un mogollón de de administración. Vale. Vale. A Ennis. Este está. Vale. Este podemos casarlo. Tierras del oeste. Podemos establecer alianzas interesantes, ¿eh? Mira a ver si te deja eclosionar el huevo primero. No creo que me deje hacer mucho. ¿Sabéis? Me deja verlo, pero nada más. ¿Sabéis? No me deja hacer mucho más. Vamos a intentar vamos a intentar domar al dragón, tío. Vamos a intentar domar a a Gobi. Tienes demasiado territorio, es cierto, porque ahora tenemos las hermanas, ¿verdad? Sí. Esto hay que repartir aquí un poquito. Hay que repartir, sí. Nuestra hija tiene también aquí fortaleza del amanecer. Vale. Visitar el pozo de dragón con el niño. Enseñar historia de dragones. Visitar el pozo de dragones con el niño. ¿Y eso? Cuidado con eso, ¿qué es? Para meter al niño en el pozo de dragones y que... y que intente domar un dragón, ¿no? Vale. Tenemos demasiado dominio, ¿eh? Demasiadas posesiones. Tenemos una de más, de hecho. Vamos a tener que dar esto, conceder esto. No nos queda otra. Valirio de poniente al menos. Vale. A quemar, niños. ¿Viste los bits? Arcanthor es grande. Lo acabo de ver, perdón. Perdón. Vale. Tenemos pasta aún así, o sea, nos va guay. Para que intente domar. Intentamos domarlo con el... Con viserra o con el hijo, tío. Yo creo que con viserra, ¿no? O con la niña, tío. Con esta es que no podemos porque no es nuestra hija, es la nieta. ¿Con viserra? ¿Con qué viserra? ¿Con esta? ¿O con la nieta? Vamos a intentar domesticarlo. Fíjate en lo de la hibridación de las religiones. A ver, un momentito. Necesitamos 10.000 de piedad, tenemos 2.600. Hay un tema aquí, de todas maneras, luego, que es... ¿Cuál es el que te quita coste? Hay uno que te quita coste, ¿no? Profeta. Pues que sepáis que aquí no lo quita, ¿eh? En el mod este no lo quita, ¿no? Buenas noches, con Enric. No lo quita, ¿eh? Es la segunda rama, no, no, ¿eh? Vale, pues no, 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 no sale, no sale en profeta que pueda hacer eso, ¿eh? Lo veremos cuando llegue, de todas maneras. Vamos a intentar domar al dragón. ¿Vale? 50% de chance. Una batalla de voluntades. Vale. Oigo la respiración agitada de Gobi antes de ver su gran figura. Descansando en el pozo de dragón, la gran criatura levanta la cabeza y me mira con mirada penetrante. Siento una sensación extraña en mi mente, algún espíritu compartido de conexión, aunque no puedo decir si esto es real, una manifestación del miedo en mi corazón. Nos quedamos de pie, mirándonos el uno al otro, por lo que parece una eternidad. Finalmente, doy un paso hacia adelante y él deja escapar un rugido bajo. Debo mostrarle a Gobi que no tengo miedos, que soy digno de su respeto. Doy otro paso hacia adelante y otro y otro hasta que estoy parado justo enfrente del dragón. Miro sus ojos y levanto la palma y mi mano hacia su hocico. Dohaeras, Govirion. Nos ha quemado. Nos quemó. Nos quemó. Nos quemó. ¿Queréis cargar? La pusieron como guiri en Mallorca, gente. Este no nos interesa que lo dome, ¿eh? Este no nos interesa nada, tío. Pero nada. Porque tiene unos rasgos. No tiene rasgos, literal. La pequeña aún. Aún. ¿Sabéis? Creo que es la única que interesa, más o menos. ¿A qué interesa hacer un matrimonio? Aquí interesa un poquito de ponernos norteños, ¿no? Aquí interesa ponernos norteños. Matrimonio valirio, ¿eh? Facción de la libertad. Bueno. Mira, justo eso nos da el pie, os lo digo también, ¿eh? A pillar alianzas bastante buenas por ahí, ¿eh? Gran señor Dontos de lanza del Sol. Vamos a buscar una alianza aquí en las tierras de las tormentas. Esta gente tiene... Vale. Esta chiquilla no va a heredar, ¿vale? Yo creo que con ese matrimonio vamos bien de momento. Vale, vamos bien de momento. Aquí hay que dar territorios, eso sí. Dractala y tal a nuestro hijo. Ahí te va, muchacho. Y esto se lo vamos a dar a nuestra cuñada, por ejemplo. No, a mi sobrina. A mi sobrina. Ahí está. Vale. Pues muy bien, amigos. Yo creo que a partir de ahora es un poco tomárnoslo con calma. Vamos a ver si nos traen el huevo. ¿Vale? Hemos formado una alianza con las tierras de las tormentas. Un dragón entra al mundo. Maelys Targaryen. Hijo de la gran puta, tío. Manin. Y yo sin sacar un huevo. ¿Por qué no se abren mis huevos? No se abren mis huevos. Pero sí los de los demás. ¿Qué pasa, tío? Vincular con el dragón. Podemos vincular con dragones externos ahora, tío. Vincular con Veigar. 0%. Con Veigar, 0. Mira qué interesante. Ahora sí que podemos hacerlo esto, ¿eh? Vale. Caraxes, 0. Vale, tiene que ser alguno tranquilito, entiendo. Bruma, teníamos algo de chance. Visenion, 18%. ¿Veis? No sé si intentar tomar un dragón con ella. Viserra, la tímida. Es que es muy complicado con ella. Es bastante tal. ¿Podemos ver los legados de los dragones de los Targaryen? Sí. Eso es aquí. Pero no me sale la descripción, no sé muy bien por qué. Pues no sé por qué no me salen, tío. Prueba domar a Tesarion. Tesarion es que está en el pozo de dragones de... de Rila. ¿Sabéis? Está en roca dragón, no podemos. Visenion es que está libre. Aquí el tema es pillar a aquellos que son libres. Melis, 0%, eh. Intentamos domar a Bruma, por ejemplo. ¿Eh? 27%, porque es secundario, ¿verdad? Sí. Y tiene un temperamento más tranquilito. Vamos a intentar reunirnos con Bruma. A ver qué pasa. Esto lo hacen mejor personajes que tienen mejores rasgos. Por ejemplo, solitario, impaciente, no son buenos rasgos para el tema de los dragones. ¿Sabéis? Gobi en el pozo. Gobi en el pozo tranquilito. Temperamento menos uno. ¿Menos uno qué quiere decir? ¿Menos uno es para bien o para mal? ¿Quiere decir que tiene mala leche o no? Revesa la expedición. Viene mutilado. Serlin. Nos trae un huevo de oro carmesí. Este está petrificado también. ¿Vale? Vamos a mandarlo al pozo. Y están petrificados los dos todavía. La única hembra vale. Se murió Helena Targaryen y ahora Fuego Oscuro no tiene jinete pero está en el pozo de dragones de Desembarco del Rey. Seguimos sin tener acceso a eso. Vale. ¿Qué pasa? Tienen una guerra civil los Greyjoy. Mandarles 10 de oro. Mandarles 10 de oro a los Greyjoy. A ver qué pasa con ellos. Vale. Vamos a ver qué tal con lo de Bruma. Tío. Si hay chance de intentar domarlo sería una maravilla la verdad. Y vamos a ir yo creo que mejorando todo el territorio del valle sería ahora mismo un momento ideal además con Viserra que yo creo que es un personaje perfecto para esto. Vale. Es que es verdad que a nivel de pasta no generamos tanta pasta pero creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Nos renta que se muera esta. Si no. Si no. Sabéis. Porque también nos interesa hacerlo de la fe. Hola Sebas. Nos interesa mucho hacerlo de la fe. Nos interesa mogollón. Humilde mandón moderado estos son rasgos mejores para domar cualquier dragado. La verdad que sí. La fe es camino perdido. Yo no lo creo. No lo creo. No lo creo. No. 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 Me regalaron una pata de conejo la cual voy a vender ahora mismo. Vamos a sacar algo de dinero. ¿Cómo vamos de control? Bueno. Vale. ¿Cómo vamos? Voy por la tercera parte en YouTube. Pues te queda ahí caminito por delante porque hemos estado haciendo bastantes cosas. Lo que esté bastante quemado además no se le curan las quemaduras. Se queda un poco así. Que por cierto le podemos poner una máscara si queréis. Máscara sí máscara no amigos. Máscara sí. Máscara sí. Es fan de Fallout. Está haciendo cosplay del Fallout, gente. No entenderían. Está haciendo cosplay del Fallout. Brumas que está volando aquí. Maidstone. Las tierras de los ríos. Un bolsa de papel y le daba. Un bolsa de papel duro. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro, duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Pero hay que decir que estará tributo señorial. Nos cobra mucho impuesto el fucking trono de hierro, ¿eh? Me encantaría pillar el contrato de palatinado, tío. Pero ahora mismo va a ser imposible. ¿Qué años tenemos? 52. Salud buena. A pesar de estar quemada severamente. Vamos a cazar en este momento. ¿Le vamos a sacar un unzulo al rey? Pues ahora mismo no. Habría que generar buscar secretos en desembarco del rey. Habría que buscar secretos allá. Vale. Ya eres señor del valle, ¿sí? Besof Lunor. El valle de los... El valle valyrio, amigos. Aunque sí que es verdad que culturalmente todavía no los tenemos tan invadidos como deberíamos. Estamos ahí en camino todavía. Ya hay bastantes señores. Un dragón entra al mundo. Vela Targaryen, tío. En roca dragón, tío. La madre que las... Pero, pero... ¿Qué manera de abrir? Ya hay 27 dragones. Ya no van a nacer más dragones de momento, ¿eh? De momento ya no se abren más dragados, ¿eh? Os lo digo. Llegaron al límite, amigos. Llegaron al límite. Ahora empezarán a depurar. ¿Me explico? Ahora empezarán a depurar dragones, que esa es otra. Esa es otra. Empezará a depurar la IA. O sea, empezará a decir bueno, este está muy viejo, vamos a... ¿Sabéis? Vamos a funarlo. Vinculación con Bruma, una canción valiria. Temo que Bruma no esté respondiendo a mis esfuerzos por crear un vínculo tan bien como debería hacerlo. Mientras que el dragón Janssen se enoja con mi presencia, se distrae fácilmente y rara vez está dispuesto a escuchar y mucho menos a obedecer mis órdenes. Pero entonces recuerdo algo que mi niñera me dijo una vez. Dijo que cuando yo era una bebé chica, lloraba desde la hora del murciélago hasta la hora del ruiseñor. Y que lo único que podía sacarme esas diatribas eran sus dulces canciones. Inspirado, le envié a Nido de Dragones una copia del manuscrito de antiguos himnos valirios que se dice que datan de la huida de Lord a Enarde del continente condenado. Si bien es imposible saber la verdadera procedencia del himnario, la letra está en valirio y la composición no es muy diferente a algunas canciones más antiguas de alto valirio. Cantaré las viejas canciones. 97% de que nos resulte útil, 5% más de chance. Bien. Isse se prumia en wild escorriot sete con simonago en el corazón de los salvajes donde se elevan las montañas. ¡Qué bonito! Que sirni quea saldrices nedenka russis persis y alessi. Dios, es difícil el valirio, ¿eh? Hay un dragón feroz con ojos ardientes. Neligena exion tikuni bona spanse jetar. Es escamas de oro a las que barcan el cielo. Injonir y avedar bona masverdagón siri limagón. Pero hay una melodía que lo hace llorar. Mi voz resuena por toda la guarida de bruma. No me recibe ningún aplauso, pero cuando empiezo la tercera estrofa veo al dragón intentar entrar en la cámara y baja lentamente hasta el suelo. Al final de la canción está profundamente dormido roncando satisfecho. Dorme bien mi dragón. ¡Qué bonito, tío! ¿Eh? Es bonito, ¿no? Es bonito, gente. Es bonito, ¿no? Qué buen mod, sin duda, ¿eh? Sin duda, qué buen mod, ¿eh? Qué bonito, tío. Muy lindy, muy lindy, amigos. Qué lindy. Muy lindy el tema, ¿no? La razón por la que no dejan de nacer a dragones con los tarrenos era porque el rocadrón es una fosa de dragones natural. Sí, porque tienen ellos todos los legados de los dragones, por lo tanto pueden abrir mucho más fácil. Diego, muchas gracias por la suscripción de regalo. ¿A quién le ha regalado una suscripción de regalo, Diego? ¿A quién? ¿Quién es ese tal Johnny Sins, gente? ¿Quién es? ¿Quién es ese man? Juan el pecaminoso. Los Targaryen y los huevos son normales también, son de dragones normales. Vamos a verlo de Bruma, a ver qué pasa con Bruma, tío. ¿Eh? Búscala en Google pero sin mostrar la pantalla. ¡Ay, Diego, eres un tunante! Muchas gracias por esa suscripción. Abrazo fuerte, abrazo fuerte, mi pana. Divorciar, imponer un divorcio. Esto es para divorciarnos de nosotros, no para que se divorcie de la otra. ¿Los Reines están vivos? Sí, yo creo que sí. Sí, míralos. míralos. Y Castamier funcionando como un tiro, tiene más pasta que toreros esta gente, ¿no? Nah, pues tampoco tiene tanto, tampoco hay tanta pasta. Tampoco hay tanta pasta. Y los Lannisters es todo de broma, no tienen tanto dinero, gente. Es todo apariencia. A ver qué pasa con lo de Bruma, a ver lo que pasa con el dragón. Estaría increíble intentar poder domarlo, la verdad. Bruma rechaza la vinculación. Un presentimiento me invade mientras navego por la guarida de Bruma, aunque cada parte de mí grita que regresa a mi castillo y me obligo a dar un paso, luego otro hasta que estoy solo a unos pies de Bruma. El dragón se mueve cuando me acerco, distraído del carbonizado pollo agarrado de sus mandíbulas. Sus ojos me siguen con curiosidad maliciosa como un gato observando a un pájaro, invocando lo que me queda de coraje, extendiendo mi mano hacia la criatura cuando mis dedos están solo en palmo de distancia. Bruma de repente se lanza hacia mí. Las mandíbulas, sus mandíbulas grises chasquean justo debajo de mis dedos. Retrocediendo a su altura, Bruma, rugen advertencia y veo zarcillos enaranjados de llamas formándose detrás de sus colmillos. El pánico corre por mis venas, huyo de la guarida deteniéndome solo cuando llego a la seguridad de mi castillo. Pues nada. ¿Qué no quiere? Dice. ¿Podemos intentar domesticarlo? ¿Le doy? Si nos morimos, pues... Pues nada, ¿no? Muchas gracias por la suscripción de regalo, Dani. Sensarragi. ¿Qué coño es Sensarragi? Muchas gracias por la suscripción. Herencia asegurada, sí. Pero me gustaría hacerlo de la religión, ¿eh? Profe, gracias a usted aprendí a jugar a Crusader King's 3. Yo tampoco soy el mejor jugador de este game para nada. Hay gente que sabe muchísimo más y que lo hace con muchísimo más destreza y muchísimo más tal. Pero, bueno. Si te ha servido de algo, guay. Voy a intentarlo. Tenemos 28% de conseguirlo. se estaba haciendo se estaba haciendo el... el interesante. Se estaba haciendo el interesante, Bruma. al pozo. Se estaba haciendo el interesante. Dice que se estaba haciendo el interesante, Bruma. Se estaba haciendo el interesante. ¡Dios! Hemos domado a Bruma, tío. Hemos domado a Bruma. Bruma es... no sé si lo podemos ver. Era el... el... el dragón de Leinor Velaryon. Tenemos que tener cinco jinetes vivos. Vivos, eh. No... no jinetes en total. Vivos. Para poder pillarlo de la casa de... de Dragaos. Hemos capturado a Mewtwo, gente. Bruma es un pedazo de dragón, eh. A pesar de que ponga que es secundario, Gobi no lo es. Gobi es agresivo y tal. Son muy parecidos, ¿no? Gobi y Bruma, tío. Son súper parecidos. Gobi es más grande, ¿vale? Gobi es bastante más grande. Tiene Sembra y Macho. No, los dos son machos. Los dos son machos. Que alguien en tu casa dome al Gobi. Voy a enseñar la historia de dragones aquí a esta muchacha. A ver si puede domar a un dragado. Y si no, con la nieta lo haremos. La movida es que no le puedes decir a un hijo ve a buscar a tal dragón. Sabéis, por ejemplo, decirle a uno de los hijos oye, vete a buscar a Meleys. Intenta domar a Meleys o intenta domar a Veigar. Por cierto, Veigar, 232 años, le queda poco para picharla. ¿Qué diferencia hay entre domar y vincularse a un dragón? Vamos a ver, nosotros ahora nos han dado el rasgo jinete, ¿vale? Como veis, montamos a Bruma y lo podemos utilizar en combate y todos los beneficios, pero no tenemos ni entrenamiento ni vínculo. El vínculo lo que supone es que nos da más diplomacia, ¿verdad? Nos da unos beneficios bastante buenos, ¿vale? Además, el rapidez de movimiento de los ejércitos y tal y en general te llevas mejor con el dragón y no tienes tanto problema de que te queme a ti mismo, de que queme a alguien, de que se coma a alguien, esas cosas, ¿vale? Y si subes el entrenamiento de dragones, pues el dragón es más eficaz en combate, 100% de chance de profundizar en el vínculo con Bruma. Sí, lo que hemos hecho ahora es domesticarlo, ¿vale? Ahora mismo el dragón está domesticado, ¿vale? Luego lo otro, lo otro es Quality of Life, sí, es mejorar la cosa. Cambia a otros miembros de tu dinastía e intenta que domen dragones. ¿Queréis intentar eso? ¿Queréis intentarlo con Aenis, por ejemplo? Sí, sí, hagan una encuesta, porque es un poco hacer trampilla. Hagan una encuesta, haga una encuesta, el admin que haga una encuesta sobre eso, sobre si utilizar otros personajes para buscar los dragones o es mucho, mucho, mucha trampa, vamos a decirlo así. Sí que es verdad que no es trampa, trampa, pero sí que bueno. Que Gobi pase a Viserra sería lo ideal. Ya, pero no puedo decirle a Viserra que lo haga, ¿sabéis? Solo puedo decírselo a los hijos, a mis hijos y les puedo decir vete al pozo y tal. ¿Vale? Otros personajes o quedarnos como estamos, efectivamente, eso es. Mira los huevos, a ver los huevos. Petrificado y petrificado. No conseguimos hacer eso pero ni para atrás, ¿eh? Invitar a Semillas de Dragón. Vamos a dejarlo estar. Con esto podemos traer otros jinetes de Dragón para que intenten montar a Gobi. Vamos a dar una vuelta con Bruma. ¡Qué bonito Bruma en blanco, tío! ¡Qué bonito!